Bien, buenos días. Mi charla trata, como ya sabéis, de intentar hacer una visión general de los productos en madera, intentando ver lo que hay de nuevo o lo que no hay de nuevo, porque la duda es, depende de quién oiga esto, ¿no? Los productos que vamos a ver ahora no son nuevos ninguno, a lo mejor algunos llevan 20 o 30 años, lo que pasa es que en España han llegado más recientemente y algunos todavía no son tan conocidos, ¿no? Entonces, en una lista que hiciéramos de productos estructurales, me estoy refiriendo solamente a los que se emplean en la estructura, pasamos desde la madera en rollo por la madera aserrada y luego todos los productos encolados, donde están, pues, desde madera empalmada, los encolados de dúos y tríos, madera laminada, etc., pasamos por tableros y algunos productos derivados como los paneles, sándwiches o viguetas mixtas. Entonces, voy a hacer una revisión de ellos diciendo lo que hay o no de nuevo y qué tendencias se pueden ver. Madera en rollo es un producto que está muy cojo en algunos aspectos, como veremos después. Se ha usado en España desde hace muchos más años de los que muchos pensamos, ¿no? Pues estos son naves agrícolas en Asturias que se hacían ya en el año 88. Eso, utilizaban pilares que eran postes tratados en esa época con sales de CCA, que ahora ya no se utilizarían, pero empotrados en el terreno directamente. Es un medio de construcción muy barato, muy sencillo y, además, tiene propiedades de la madera intacta. Es decir, no ha sido aserrado, con lo cual la superficie del elemento mantiene la continuidad de las fibras, lo cual da una mayor eficacia estructural. Esto es un ejemplo más reciente, vamos, reciente ya son 20 años o casi, de una estructura para soporte de nidos de cigüeña en Logroño, en el lecho del río del Ebro, que está hecho con rollizo, también tratados. ¿Qué problemas encontramos? Pues que no hay una norma de clasificación estructural europea, solamente hay una norma DIN que es bastante antigua, pero es la única que se maneja a nivel europeo, o al menos que yo conozca. Y sí hay trabajos de investigación del año 99, ya un poco atrasados, en los que, y algunos también se han hecho en España respecto a madera en rollo de especies nuestras. Y, por lo tanto, es un aspecto que queda cojo. Hay algo más de normativa en el aspecto de postes para líneas de transmisión aérea, donde hay una norma de clasificación y alguna norma más reciente de propiedades mecánicas, pero pensando en el uso en postes de electrificación y de telefónica. En cuanto a marcas de calidad, no conozco que haya. Hay una norma, no hay una norma de marcado CE, lógicamente, porque no se ha llegado a desarrollar tanto, pero había un borrador que se quedó, el de la norma 14.544, del año 2003, y quedó paralizado. Por lo visto, no hay nadie que enganche ese tema y lo lleve adelante, aunque sí hay interés en Europa en que eso se pudiera terminar. Como novedades, por lo tanto, yo creo que es un producto que va a tener que mejorar su aspecto normativo para que pueda ser utilizado, porque tiene una capacidad que no presenta la madera aserrada. E incluso tiene la ventaja de que el grado o la energía que gastamos en su producción es mucho menor todavía. Hay alguna experiencia como esta que vemos aquí de un sistema que proponen, en un trabajo que se presentó en el año 2016, de hacer unos cortes en una pieza, en un rollizo, y fabricar una doble T con los restos de la pieza. La ventaja que tiene es que el momento de inercia lo multiplica por 3,8 a casi 5 veces el original, es decir, la flecha quedaría reducida enormemente, y el módulo resistente de 2,6 a 3 veces. Tendría una resistencia como cerca de 3 veces mayor que la que tendría el rollizo. Esto es no del todo cierto porque cuando hacemos este corte, estamos ya aserrando la madera y tendríamos una pérdida de resistencia por haber interrumpido la continuidad de las fibras. Pero bueno, es algo que se está haciendo. En cuanto a la madera aserrada estructural, hay muy poco que decir. En España incluso ya está asumido que hay unas normas para clasificar el producto que vienen de varios países. Hay una norma armonizada que es la 14.081.1 que nos dice cómo deben ser las normas de clasificación y todos los aspectos esos quedan completamente cubiertos. Cada país tiene su norma de clasificación y así ocurre en España y estamos ya habituados. Hay marcas de calidad, pues el sello de calidad de TIN, otros registros de empresa de productos de ingeniería, hay marcas de garantía más locales como el de Pino Soria Burgos, el CTB en Francia, la U-Mark en Alemania, etc. No hay prácticamente más novedades que las que pueda presentar el producto a lo mejor por tratamientos de protección como el acetilado o tratamientos o procesos de clasificación donde la aplicación de métodos automáticos no destructivos permiten una clasificación mucho más fiable que la que se empleaba hasta hace poco que era la clasificación visual. Los productos que ya llevan incorporados el adhesivo pues tenemos el primero más simple es la madera empalmada estructural que es lo que llamamos o comercialmente se llama como KVH y que simplemente consiste en alargar la longitud de una pieza de madera serrada mediante un empalme dentado que permite una mayor longitud. Este empalme dentado, bien hecho, como se hace en la normativa, es equivalente a tener una soldadura en madera. Ya no nos preocupa la unión, sino nos preocupa la resistencia de la pieza. Ahí están las dimensiones de estos productos, están prácticamente estandarizados. Hay marcas de calidad de Alemania, de Francia y hay una norma de marcado que es la 15497. Es un producto que se emplea en construcción pues para viguetas, correas, etc. La madera serrada encolada, más conocida como dúos y tríos. Esta es una pieza formada por dos tablas o dos tablones de madera que están encolados en la mitad y está también normalizada más o menos en dimensiones, en dúos. Aquí vemos el ejemplo de la gama de anchuras por alturas y podemos conseguir dimensiones de escuadrías de 12-24 con una sección que no tendríamos fácilmente en madera aserrada y además la tendremos con menos fendas y menos problemas de movimientos de la madera y longitudes también de 18 metros porque podemos empalmar las piezas entre sí. Hay marcas de calidad ya habituales, hay un marcado CE de acuerdo con la norma 14-080 que es la misma que se emplea en madera laminada y otros productos encolados y no hay mucho más que decir. Es un producto que se utiliza. La madera laminada encolada ya es un producto podríamos decir muy antiguo para lo que son otros y no hay mucho que decir porque la norma de marcado es la 14-080 y hay sellos de calidad en España, en Alemania, en Francia, en todos los países que son ampliamente conocidos. Las únicas novedades que pueden ser relativamente novedades son que se empieza a utilizar y en la norma así se recogió, en la última versión debe ser del 2013 y 2016 lo que llaman madera laminada en bloque que consiste en encolar, hacer piezas de madera laminada y luego encolarlas otra vez formando una pieza encolada de mucha mayor sección como veis en esta figura que procede de la norma. Eso yo creo que es consecuencia de que la construcción en altura que ahora se nos está poniendo en moda en edificios muchas veces con CLT pero también en mayores alturas con elementos todavía lineales como los pilares que veis en esta imagen o las vigas son estructuras que requieren una sección mucho mayor por cargas y también por resistencia al fuego. Entonces, en esas piezas la madera laminada en bloques tiene un sentido que en otros casos de edificación de polideportivos no tendría sentido. Entonces, es un producto nuevo, relativamente nuevo y lo que más está por desarrollar es la madera laminada encolada pero de frondosas. La normativa que tenemos nosotros es válida para coníferas que es el 90% o 99% diría yo de la producción pero las frondosas como el castaño, el roble, el eucalipto y el haya en Europa y principalmente y particularmente en España se está utilizando para fabricar madera laminada. Entonces, el Comité Europeo de Normalización 124 en el grupo de trabajo que trata los productos encolados el número 3 está desarrollando desde hace unos años una norma para maderas de frondosas para uso en madera laminada encolada y ese está en desarrollo. Otra curiosidad que hay es que hay trabajos de investigación que se han hecho para poder encolar madera en verde y principalmente madera con dificultades en su secado como puede ser el eucalipto. Aquí vemos una pieza de madera laminada encolada de eucalipto y de castaña. Esta pieza o estas piezas se han encolado en verde después de un cepillado con un adhesivo y un proceso adecuado de manera que después el secado se produce con la pieza que parece un poco disparatado de hecho es la primera sensación que a uno le da y bueno, primero es conseguir un encolado adecuado pero luego el secado de la pieza se produce con rotura de tracción perpendicular era como si se hubiera ofendado pero la integridad de la pieza es mucho mayor que si hubiéramos intentado encolar esas piezas previamente secadas. Hay una tesis doctoral que hizo Oscar González Prieto donde estudió este tema principalmente. Bueno, pues quizás los encolados son los que puedan dar novedades al producto pero ya el producto de madera laminada está bastante estandarizado. La madera contralaminada es un producto que todos conocemos o casi todos, yo creo que es muy conocido por su auge que ha tenido recientemente. Es un producto que utiliza tablas de madera encoladas en las dos direcciones perpendiculares. La verdad es que el otro día con Juan Golfín decía que en el INE había una referencia de una publicación del año 61 donde ya se trataba con madera de chopo creo que era un producto que era ese es decir, la idea ya estaba muy anterior porque este producto se ha desarrollado en los años 90 en Europa. Bueno, hay fabricantes en España que utilizan el pino radiata y las procedencias de fuera utilizan normalmente el abeto, la piceabies, silvestre y alerce y abeto en menor proporción. Es un producto de dimensiones grandes es decir, de anchuras de 2-3 metros y largos de hasta 16 metros. Entonces, ha permitido construcciones de altura como puede ser esta de Barcelona que es de hace dos años ya en la cooperativa de la vivienda de la Borda que tiene prácticamente como 7 plantas de madera construidas con contralaminado en un entorno urbano. Eso sí que es novedoso porque, bueno, por lo menos en España en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo hacían edificios de 5 plantas de altura con entramado ligero en edificios en zona urbana en los años 90. Entonces, eran raros es verdad que nos lo enseñaban ellos también como una cosa especial pero que en España y en la parte sur de Europa se hicieran edificios de este tipo en zona urbana es más extraño. Un ejemplo más reciente es este en Madrid que está cerca del Manzanares por la Glorita de Cádiz que tiene 4 plantas de altura sobre y en un entorno urbano tradicional. Bueno, en madera contralaminada hay marcas de calidad en España y en Alemania y hay una norma de marcado que es la 16351 aunque todavía su marcado CE creo que no es obligatorio por lo que no está obligado. Es novedoso como es novedoso podríamos decir el eurocódigo lo va a contemplar en la próxima versión. Es decir, el borrador del eurocódigo que se está desarrollando incluye la madera contralaminada estructuras mixtas de madera y hormigón y otras cosas como el cálculo de refuerzos y temas de ejecución. Entonces, es hasta extraño que haya tardado tanto la normativa en incluirlo. Es un producto nuevo porque para el proyectista es algo distinto en madera o raro. Es decir, pensar, por ejemplo, que siempre estamos acostumbrados a elementos lineales vigas, pilares, montantes en estructura de entramado ligero pero de repente llega el entramado es un tablero contrasapado en el fondo pero con dimensiones mayores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos placas que podemos calcular verdaderamente como placas. Tenemos muros que también actúan como elementos placa. Entonces, un elemento de estos trabaja y consideramos solamente que trabajan las láminas que están paralelas a la dirección del esfuerzo. Pensad, por ejemplo, en el contrachapado. Lo que hacemos es un cálculo con una resistencia equivalente considerando que el producto es uniforme, que es mentira. Pues en el caso del contralaminado como ya es un producto de tablas más gruesas sin embargo ya nos vemos obligados a diferenciar la madera que trabaja y la que no trabaja. El cálculo es un poquito más complicado pero no mucho más. Tiene una gran diferencia es que podemos ponerla de pie. Entonces, puede ser un muro o puede ser una viga. Por ejemplo, este elemento de aquí está trabajando como viga y encima con un corte. La libertad que permite eso en el diseño es casi completa. con un material que pesa la quinta parte que es un elemento de hormigón que si se da un golpe no se parte como pasa en el hormigón por su propio peso o porque es mucho más frágil. Entonces, es un concepto nuevo en el proyecto. Aquí hacemos también trabajar solamente las piezas que están en dirección paralela al esfuerzo y en muros tenemos un elemento que vamos curiosamente cortando en cada piso en vez de hacer el muro de arriba abajo que es lo que uno tiende a pensar. Sin embargo, lo que haces es que haces un muro y encima apoyas una losa y vas construyendo tapa a tapa. Claro, luego hay que conectar esto como veis aquí para poder transmitir los esfuerzos del viento o los esfuerzos horizontales. En algunos sitios se ha empezado a investigar o recientemente se ven trabajos de investigación que apuntan a utilizar contralamina mezclado con madera aserrada. Por ejemplo, esto de aquí que es un contralaminado que va nervado con madera aserrada o laminada y lo venden un poco en el sentido positivo diciendo que es que el contralaminado utiliza tanta cantidad de madera por metro cuadrado que es cierto es más que el entramado ligero que no va a haber madera para construir eso. Entonces, en algún artículo he traído este resumen en el que se plantea que más o menos el contralaminado con algo de entramado ligero consume por metro cuadrado 0,22 metros cúbicos de producto por cada metro cuadrado. No sé cuánto será en entramado ligero pero será algo menos, desde luego. Entonces, utilizando abeto, pensando en un abeto con un rendimiento de 4 metros cúbicos por hectárea y año, pensando en que una vivienda de tres dormitorios requiere 125 metros cuadrados y que requeriría 7 a 10 hectáreas de bosque, que la vida del edificio fueran 50 años y que el periodo de rotación del bosque para tener otra vez esa cantidad de madera fuera 50 años, pues calcula que para la población europea de unos 750 millones de habitantes, metiendo a toda esa población en tres personas por vivienda, se necesitaría aproximadamente el 20 al 30% del bosque europeo con el actual sistema de aprovechamiento y con esta simplificación de suponer que todas las especies tienen el mismo rendimiento. Pero, bueno, nos da una idea que por lo menos es posible, yo no sé si esto es disparatado o no, pero al menos se puede llegar. Entonces, un ejemplo de una losa nervada con madera laminada y CLT y contralaminado es el edificio que se hizo en el año 2017 de la compañía municipal de aguas en el Prat de Lloberá. Este utilizaba un canto de 60 centímetros para una luz de 13 metros y medio. Es una esbeltez más parecida a elementos lineales pero no tan esbelta como la que se emplea en losas de contralaminado que está alrededor de un 30avo de la luz, o a veces menos todavía. Y luego aparecen en desarrollos posteriores, vamos, en desarrollos más recientes, sistemas híbridos que utilizan algunos madera y acero, que es poco frecuente. En la Universidad de Viena hay un arquitecto que es Felipe Arriola que hizo su tesis doctoral y ahora es profesor ahí en la Universidad Técnica sobre estos sistemas mixtos de madera y acero bajo la dirección de Wolfgang Winter que es un profesor que ahora ya es emérito que es muy conocido ahí en toda Europa. Entonces, utilizaba perfiles, una especie de perfiles en doble T con chapa plegada e incorporando madera. Aquí veis unos ensayos en los que se está saliendo a flexión un elemento mixto. También han desarrollado una cosa que ya es tres elementos, madera, el elemento metálico en el alma y luego losas prefabricadas de hormigón. Sigue siendo construcción en seco, también en la misma universidad. Los tableros, no creo que haya, siempre hay tableros de desarrollo más posterior y mejores con prestaciones, pero siguen siendo los mismos. Una enorme gama de tableros cada uno para su uso adecuado. Hay marcas de calidad y hay norma armonizada desde el año 2006. Y luego llegamos finalmente a los productos de microlaminado, la madera microlaminada que es conocida por LVL que tiene usos como elementos lineales para cargaderos en construcción de entramado ligero. Era típico su uso como sustituyendo a lo que habría que hacer con un perfil metálico para puertas, para huecos de grandes luces hacer un cargadero más resistente. Este es un producto americano que no tiene ni siquiera cuidada la superficie porque es un elemento para introducir y ocultar. Y esta es una estructura hecha con el producto europeo, el kerto, que es un elemento de superficies más limpias y que se puede dejar a la vista como estas cerchas que tienen una estructura que podría ser típicamente de madera laminada pero hecha en contralaminado. Tenemos secciones normalmente más pequeñas porque la resistencia es mayor. Esto no es que sea muy novedoso. Bueno, se ha empleado en España en el metrosol parasol en Sevilla que a pesar de lo disparatado cuando lo ves de lejos no te asusta tanto como parece que te va a asustar al principio. Tiene un poco los absurdos récords de 16 millones de tornillos y clavos que no sé si eso es una cosa buena o mala pero bueno que se emplea y por fuera ni siquiera parece madera porque está forrado con 4 milímetros de un caucho o un material que le protege esperemos que sea por mucho tiempo le protege de la intemperie. Hay marcas de calidad en Europa y en Estados Unidos y Canadá y hay marcado CE con la 14374 que es un producto totalmente acabado. Luego tenemos otros ya un último producto que son fibras encoladas que podemos llamar como madera reconstituida. El PSL o Parallel Strand Lamber que es este de aquí tiene un uso típicamente estructural y se introdujo por primera vez en España en el año 90 o 90 y algo poco en unas viviendas que se hicieron en Villanueva de Cañada con tecnología de los americanos utilizando estos productos por primera vez. En esa época esto es un edificio en Vancouver un edificio dedicado a la investigación en madera utilizaban esto como elementos de gran longitud altura y como elementos estructurales principales. La verdad es que ahora se ve menos o por lo menos yo no conozco que se haya seguido utilizando en España pero bueno es un producto sí hay un fabricante que lleva ya muchos años desarrollando un producto que es el LSL que es parecido al PSL pero con distinta composición son virutas en este caso de chopo con resina de poliuretano entonces produce unos productos estructurales que tienen una densidad de 710 y 736 kilos metros cúbicos es decir que va prensado el chopo la densidad del chopo debe estar por 400 o 300 a lo mejor 300 y pico y los módulos de elasticidad son de 10.000 9.900 que no está mal para el chopo que debe tener como 6.000 7.000 a lo mejor en madera serrada y las resistencias características de 28 a 37 bueno pues hay productos nuevos relativamente tienen marcas de calidad pero no existe norma armonizada y se puede se podrá certificar mediante una guía EOTA o un CUAP los paneles sandwich son muy conocidos ya en la construcción sobre todo en cubiertas de estructuras aunque no sean de madera la primera vez que se utilizaron en España paneles sandwich de tipo estructural no solo de cerramiento fue este conjunto de viviendas que se hizo en Villanueva la Cañada que eran productos eran tableros de paneles de 11 centímetros de grueso que cumplían las veces de muro de carga aislamiento térmico y cerramiento evidentemente estas podrían tener el problema del fuego porque su resistencia al fuego debe estar garantizada por una protección al interior bueno aquí se diferencian los paneles sandwich de cerramiento que son los que empleamos en cubierta que no tienen misiones estructurales principales y los que son portantes llamados portantes que tienen una forma de contemplarse en la normativa diferentes porque sus prestaciones tienen que ser mayores y finalmente las viguetas mistas que utilizan madera aserrada con tablero por ejemplo de fibras duro madera microlaminada con tablero de OSB o madera aserrada con acero de estos prácticamente este tipo de vigueta la que vemos en el centro con tablero OSB sustituyó en Estados Unidos y en América en general a la vigueta de madera aserrada prácticamente en casi todas las construcciones de entramado ligero y nada más no hay de esas se siguen usando pero no hay yo creo grandes novedades y nada más muchas gracias aplausos 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 a la